Bueno, yo creo que Colombia todavía tiene que avanzar mucho en competitividad para poder estar a la altura de poder hacer una competencia de tú a tú por los países de Asia-Pacífico. Y en este sentido, desde el Consejo Privado de Competitividad, donde tengo la oportunidad de participar en la Junta Directiva, venimos trabajando en una idea de proponerle a los empresarios colombianos que hagamos la actualización tecnológica que nos permite estar en categoría mundial. Yo creo que este evento es de la mayor importancia para nuestro país. Durante todo el evento he tenido algo en mente, y es que este tipo de eventos que se hagan en Colombia es abrir la puerta para que Colombia haga parte de la PEC. Que estoy seguro que ya varios de las personas que han participado lo han propuesto. Entonces yo creo que este es el tipo de eventos que hay que hacer. Me parecen muy importantes y muy positivos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.